Hola que tal, bienvenidos a All Time. Mariana Pajón sufrió una fuerte caída y presenta una lesión en una rodilla. El incidente ocurrió en competencia de la Copa Mundo de BMX, que se lleva a cabo en Papendal, Holanda, y la pedalista se fue al piso cuando disputada la cuarta parada, según anunció su hermano a través de Twitter. Según informó su hermano y mánager, Miguel Pajón, la biciclosista fue evacuada en Camilla y trasladada al hospital para practicarle exámenes. Sin embargo, aseguró que se encuentra bien, y que pronto estará dando más información. Al parecer, cuando la deportista cayó apoyó mal su rodilla izquierda y el dolor se hizo agudo en esa parte de la pierna, según información de Marca. La antioqueña había superado una mononucleosis, conocida la enfermedad del beso, que se ha y logró subirse a lo más alto del podio en la tercera y cuarta válida de la Copa de Francia, a finales de abril. Por ahora, se espera más información acerca de su salud. Suscríbete al canal dale like para más vídeos.